Bueno, lo encuentro con Sergio Quibel y Catico Allende, los agarré acá infiltrados, parece que estaban cocinando algo entre los dos. Siempre que arrancamos hemos cocinado y eso es lo importante, la confianza que nos tenemos uno a otro. Eso yo creo que es lo que nos ha llevado a estar tanto tiempo juntos y no desconfiar de lo que decimos y asegurar principalmente lo que queremos. ¿Qué te dejó el triunfo de hoy? Más allá de los tres puntos. No terminamos nada más, creo yo, porque digo, hubo momentos de buena jugada, sí, pero digo, faltan cosas, faltan cosas y a veces hacemos cosas que no es lo que queremos, ¿no? Este partido lo dominamos de principio a fin, como dijo un compañero tuyo, sí, pero para mí es un cuadro complicado, que maneja muy bien la pelota, hay que verlo allá de local. Es un cuadro fuerte como pirata, están los tres puntos en casa, que es lo que hablamos con él, que es lo importante, pero sí sabemos que nos falta mucho. Creo que nos falta mucho, tenemos jugadores afuera todavía, que los estamos preparando de otra manera y bueno, tal vez a ver que tenemos que creer que lo del año pasado pasó, por más que vos me digas, sí, pero ganaron los dos partidos, sí, pero tenemos que volver al nivel de la normalidad que nosotros queremos. Yo vi que tienen, el año pasado había un gran equipo, pero creo que este año sumaron jugadores importantísimos, se fueron algunos importantes, pero hay otros importantísimos. Pavlov, me llamó poderosamente la atención, el gran nivel que tiene, creo que congeniaron bien con el Chengue de los Santos, y bueno, después nos vamos a descubrir todos los otros jugadores que han sumado también acá. No, digo, eso es él prácticamente que trae a los jugadores y me dice a mí, mirá, podemos traer a él, él lo trae y después como él dice, si vos lo pones ya es otra cosa, no tiene el ojo desviado como quien dice, siempre le pone bien la bala. Y yo creo que sí, de repente uno a veces es muy exigente en la vida y quiere más, yo no me conformo a veces con muchas cosas, y yo sé que nos vamos a encontrar un Bellavista, ahora rival, que es un rival directo en muchas cosas, nos conoce, nosotros lo conocemos a ellos. Vamos a encontrar un Wander, el cual sabemos que a mí me parece que Wander sigue bien armado, tal vez no sea el mismo, dice usted el año pasado, pero para mí Wander es de respetar. Y ya te digo, los jugadores que vinieron, está Julio afuera todavía, está Suárez de Junque, también está practicando diferenciado para agarrar forma. No han trago el Guapacuña, no han trajo a William Borges, hay buenos jugadores todavía afuera por entrar y tampoco vamos a ir haciendo las cosas. Yo pensé hoy, digo que, que podríamos haber hecho un gol más, porque eso sí, vine por goles. ¿Te preocupó el juego de hoy, gringo? Me preocupó un poco, sí, en algunas cosas me preocupó, sí. Yo digo, nunca hay que estar, como hablábamos con él, confiado ni en las sombras, y yo creo que eso es lo que nos ha sacado adelante, ¿no? Siempre preveyendo o tratando de estar un paso adelante, aunque a veces erramos, ¿no? ¿Y vos, Catico? ¿Qué te dejó hoy? Y me dejó que los tres puntos están en casa, y una tranquilidad eso, ya no es lo mismo como arrancamos el año pasado. En la segunda fecha llevábamos tres puntos, pero tenemos seis puntos, tres goles a favor, algo que va a ir sumándole a poco. Me dice Gustavo, capaz de hacer dos goles más en estos dos partidos, porque el día también fuimos dominadores y ganamos ajustados. Pero están los videos ahora para ir corrigiendo, que es lo que vamos a hacer durante esta semana, para enfrentar a Bellavista. Pero la preocupación, corrigiendo, ganando, es mucho mejor. Con un triunfo que corregí, y tiene. Pero lo que pasa es que hay una realidad también, que él no pudo mirar el partido anterior en el video, para ir corrigiendo. Este, porque por los tiempos que me llegó tarde el video, ahora tenemos esta semana que lo vamos a juntar, este, que va a ser muy productiva, porque de ahí donde vamos a sacar, él va a sacar, y yo voy a mirar el partido junto. Y bueno, está, cosas para ir corrigiendo, pero este es el segundo partido, este, nosotros venimos, en realidad este es el segundo partido que 18 juega a los 90 minutos juntos. Entonces no, esas cosas vos tenés que ir balándolas, este, son cosas, cosas que vos decís, hicimos ahí práctica, pero en realidad no tenemos 90 minutos. Eso son, recién esto, esto vendría a ser dos partidos de práctica, práctica que estoy llamando, que jugamos 90 minutos, no, este, ganamos dos partidos importantísimos, te quiero decir eso, viste, este, no vayas a pensar que lo tomamos como una práctica, no, que en realidad en una práctica nunca hicimos 90 minutos juntos. Digo, es bueno que les preocupe cuando llegan los triunfos también, porque a veces cuando llegan los triunfos, se mira solo el resultado, no se mira el rendimiento. Pero tampoco podemos ser nosotros. Ojo, yo lo veo como lado periodístico y para mí 18 de julio, hoy hizo un primer tiempo que pudo haber terminado tranquilamente, dos o tres goles más arriba de lo que terminó. Segundo tiempo creo que trabajó con el trámite, el resultado. Sí, tal vez, por lo que nosotros estamos viendo, capaz que el macho aguanta muy bien, se notó cuando salió el aguante arriba de la pelota, ¿no? Este profesor tiene su razón en sacarlo también, capaz que esperaba otra cosa de Martín, pero eso lo va a analizar él en el video. Se notó cuando sale Matías, pero también a Matías le está faltando el pique ese, el arranque ligero, te das cuenta que le falta un poco de velocidad. No porque haya practicado un mal, capaz que le falta, el pique rápido, hace mucho de gasto arriba el macho, hace muy buen de gasto. Y después va a estar, se va a ir encontrando, hay que tener paciencia, como tuvimos el año pasado. Y yo pienso que al correr de los partidos, 18 va a tener, va a agarrar el equipo que tenemos que tener nosotros. Me gustó el Pilo cuando entró, entró muy bien, a mi entender, yo no sé si Sergio fue como... Entró bien Pilo, el Pilo fue el mejor de los tres. Sí, bueno, tal cosa, cosas que se van a ir puliendo esta semana, y bueno, tal, ahí estamos. Vamos a enfrentar a un Bellavista que sabemos que Bellavista es Bellavista, la velocidad que tiene Bellavista no la tiene este cuadro. A mi entender, este cuadro, si hoy lo sé. Yo digo, para mí, que es el nuevo clásico de Paisandú, Bellavista, 18 Julio. Porque se están enfrentando constantemente a nivel de Copas, porque se han enfrentado en definición en el campeonato. Porque siempre queda aquel recuerdo cuando 18 dejó la cancha, digo, siempre hay un plus etra entre 18 Bellavista. Para mí es el nuevo clásico de Paisandú. Yo creo que ha traído mucha gente hacia la cancha de vuelta. Yo pienso que vos, yo no decía, ya ve, capaz que ustedes lo toman así porque son muy apasionados del fútbol, ¿no? Pero yo no lo tomo como un clásico, yo lo tomo como un partido más. Que, para mí el clásico Bellavista es Quirantín. Y nosotros, sí, le hemos hecho partido. Hemos jugado un otro partido donde hoy por hoy somos dominadores de los triunfos con el frente de Bellavista. Eso no se puede negar porque los números están a la vista. Y tal, y eso que no fuimos, fue algo que tuvimos, hasta hoy yo digo que estuvimos bien. No, no, digo, cada vez que llega un choque como el del domingo que viene, el folclore del fútbol, eso lo va a traer arriba de la mesa. ¿Vos lo sabés, Catico? Sí, no, le pasé que, a ver, a mí también en las redes sociales, yo he estado, viste, con, con, permanentemente, a veces escribiendo sobre la retirada, que hay gallina, que lo dicen eso. Pero yo así ni de mí me toco porque, digo, yo lo estoy convencido y día a día me convenzo más que estuvimos bien en irnos por los errores arbitrales y otra que, como dije siempre, esto no fue por resultado porque nosotros podíamos ver peleado el título con, iban 30 minutos, con 20 minutos, con 5 minutos ganás un partido, empatás un partido. Pero fue lo otro que fue agarrar para que no haya un problema más grande, que hubiera jugadores penados y yo pensé en el futuro del club y no en ese partido. A mí no me importaba si podíamos ganar o no. Yo pensé en el futuro que tenía 18, en las consecuencias que podía traer si se formaba una batalla campal. ¿Volvería a tomar una decisión así? ¿Un caso similar? ¿Cómo no? Depende, depende de cómo va el partido. Si el partido viene así y yo tengo que hipotecar el club para que por el bienestar de un jugador mío que no sea procesado, que no, totalmente. Es más, lo haría en cualquier situación, así estemos jugando una final de off-fi. ¿Estuviste a punto, me dijeran? Estuve a punto, el de los abuelos también, pero para mí está primero. Están ellos primero. No está el 18 de julio primero. No, no, para mí están los jugadores que es lo que ellos trabajan todos los días, está el cuerpo técnico. Y si hubiera pasado, hay un problema, yo considero que se tiene que retirar el cuadro, lo retiro. Después las consecuencias me las banco, como me banqué, las multas y las penas que tuvimos. Pero está, para mí primero está lo otro. Recordemos que nosotros los dirigentes somos únicos y primero responsables de una persona cuando agregue un árbitro. Entonces, producto final, el presidente, que sea 18 de Bellavista, es el que paga los platos rotos. De Bellavista te digo cualquier otra institución. Entonces, como eso mucha gente no lo sabe, porque piensan que le pegás a un jugador, te hacen un juicio y que el juicio queda. No, no, el juicio lo paga el producto final. Eso es el presidente de la institución. Por eso uno a veces tiene que tener mucha precaución cuando vos tenés un cuadro muy agresivo que le da y le da y le dan rosca, le dan rosca, y no saben las consecuencias que puede tener después, finalmente, después un presidente. Entonces, eso la gente a veces no sabe los reglamentos de cómo termina, un golpe de puño en una riña. ¿A dónde termina? Jugadores procesados, con un juicio de por medio puede haber. Pero acá está, todo eso, ¿ustedes saben? Por eso te digo, si yo considero que mañana ha pasado 18 se tiene que retirar de un partido, lo haremos con total normalidad. Y si yo considero que nosotros estamos jugando y un cuadro se los retira, con lo mismo, con lo mismo, como se retiró el 18, también no me va a poner malo. Al contrario, voy a agarrar y voy a apoyar a la institución que se retiró por tener precauciones frente a un espectáculo. La última, cortita, gringo. ¿Cómo se hace para estar todos los días al lado de este personaje? Todo el día, no todos los días. Todo el día, porque estamos en continuo contacto. Y para mí, uno se va acostumbrando a muchas cosas y se va acostumbrando a que eso es lindo, que es un dirigente solo y que él quiere lo mejor y por querer lo mejor te llama. Opinamos, él opina, yo opino, traemos, no traemos, ¿qué te parece? Y bueno, cuando llega el momento del cuadro, antes era mi ayudante de campo, ahora ya no. O sea, él como él dice, si no van a decir que hacemos el cuadro, no, no. Pero que estamos todo el día en contacto, estamos todo el día en contacto. Y es lindo, ya te digo así, porque te exige, te exige que es lo más importante. Bueno, gringo, te dejamos, te agradecemos, linda charla tuvimos. Y bueno, a encarar el próximo partido, que Heroica Deportiva lo va a televisar en vivo y en directo, que va a ser un gran partido entre los choques de San Lucero. No, digo, muchas gracias por acompañarnos, porque eso va a ser lo más importante que el periodista o lo que han formado ustedes ahora también, para el periodismo. Lo ve toda la gente, porque lo escucha toda la gente, porque acá en el interior no lo sabe, igual que las radios y todo, entonces todo el mundo ve esto y gusta. Ya les digo, los felicito por el trabajo que están haciendo y bueno, Dios quiera que sigan, que la gente se arrime, que nos acompañe. Gracias de vuelta. Dale, gringo. Gracias.